Cuando llene mañana sábado su tanque de gasolina Magna no se espante si llega a pagar 82 centavos más por cada litro que el viernes, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, redujo el control de los precios de los combustibles, afirman analistas. Desde este 20 y hasta el 26 de octubre subiría entre 22.52 y 33.69% el precio de las gasolinas y el diésel comparado con la semana del 13 al 19 de este mes, aseguró Ramses Pech, analista de Carayba y Asociados. El análisis del especialista explica que la gasolina Magna costará 82 centavos más que el viernes, el precio de la Premium aumentará a 81 centavos más, y el diésel se incrementará a 49 centavos. El aumento del precio del barril y un aumento del tipo de cambio genera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no pueda dar más estímulo al precio de las gasolinas, algo que se da para no sacrificar más dinero que debería entrar a la ley de ingresos del IEPS, manifesto Pech. Según el analista, es necesario eliminar de los combustibles IEPS, ya que incrementará el poder adquisitivo del consumidor, y tendría dinero para gastar en otras necesidades. Tenemos que ver si eliminamos 250 mil millones de pesos, donde los vamos a recuperar. Eso es lo más importante y eso es lo que estamos valorando, dijo Rocío Nále García, futura Secretaría de Energía, SENER, cuando le cuestionaron si los diputados estaban listos para eliminar el IEPS. Para eliminar el IEPS etiquetados en el presupuesto del 2018 se necesita sustituir esos 250 mil millones de pesos del gasto del próximo año, cuando la prioridad son los programas sociales e infraestructura, comentó la mujer designada por Andrés Manuel López Obrador. A finales de 2016, la SHCP decretó el mayor ajuste de golpe a los precios de los combustibles automotrices en dos décadas en México. En ese momento decidieron que durante los primeros 34 días de 2017, el precio máximo de la gasolina Magna se ubicó en 15.99 pesos el litro, frente a los 13.98, que costaba el 31 de diciembre de 2016. El de la premium pasó de 14.81 a 17.79 pesos que valía en el último día de 2016, ese fue un incremento de 20.1%. Finanzas amenaza de Trump contra el que me cunde al peso.